Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela, Reddit de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la aspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy, tengo como invitada especial a María Virginia aquí. María Virginia es una venezolana residente del estado de Michigan que se dedica desde el año 2005 a la enseñanza del inglés como segundo idioma de la Escuela Pública de Northville. También cursa una licenciatura en educación primaria en la Universidad de Madonna. Tiene experiencia como intérprete en centros de salud por sus conocimientos en rehabilitación física y también fue productora de televisión, especialmente en programas de entretenimiento para niños. Es una hispana multifacética sin lugar a dudas. Es trabajadora, esposa y madre de dos hijos, quien nos concede un espacio de su tiempo para contarnos su historia para Inspiración Hispana. María Virginia, bienvenida. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Cuéntanos cómo llegaste a los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos sin pensar que iba a llegar a los Estados Unidos. Yo llegué en el año 1990, en febrero. Me vine porque mi novio en aquel momento, quien fue después mi esposo, había terminado de estudiar aquí en la universidad. Se había graduado aquí en el estado de Indiana, porque nosotros vivimos en Indiana. Le ofrecieron un trabajo allá y él quería, él es venezolano, él es de padres venezolanos, pero nació aquí en los Estados Unidos y por lo tanto tenía su ciudadanía americana y todo eso. Entonces, pues teníamos ya muchos años de novio. Él aquí y yo allá, teníamos ocho años y me dijo, bueno, yo quiero probar suerte aquí, no sé si tú te quieres venir. Yo le dije, como a mí siempre me había llamado la atención el inglés y a mí siempre tengo un poquito de aventurero, de espíritu aventurero en mí. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos para allá, aprende inglés, vamos a conocer todo eso y me vine. Me vine en el año 90. Y después de allí, bueno, las cosas fueron cambiando en Venezuela poco a poco y nosotros siempre habíamos pensado regresar a Venezuela, pero después tuve mi primer hijo, después vino mi hija, las cosas en Venezuela se empezaron a deteriorar y siempre decíamos, bueno, vamos a esperar dos años a ver qué pasa, vamos a esperar cinco años a ver qué pasa. Y ya esperando y esperando, mis hijos ya crecieron, fueron a la universidad y aquí estoy después de 29 años casi. Este, el mes que viene cumplo 29 años aquí. Sin pensarlo, llegué sin hacer planes, pero fue una oportunidad y una situación que se te presentó en la vida y Reinaldo y yo queríamos hacer nuestra vida juntos y todo eso y bueno, así fue como llegué. Al llegar a este país, ¿pudo mal la expectativa por el nuevo futuro? ¿Costó mucho el proceso de adaptación? Yo llegué a Indianápolis, donde prácticamente no había ni un hispano. Conocí unos hispanos, que fueron mis angelitos de la guardia. Pero realmente no conocía a nadie. Entonces, la expectativa de comenzar una nueva vida, de venir a un nuevo país, de aprender un nuevo idioma, que a mí me fascinan los idiomas, yo creo que todo eso me hizo el camino un poquito más fácil. Porque es el entusiasmo que tú tienes. O sea, no fue algo así que me tuve que venir en contra de mi voluntad. Fui totalmente consciente y quería venirme. Me vine sin hablar nada de inglés. Realmente no pude meterme a estudiar inglés en ninguna universidad o los cursos que hay ahora o los diferentes colleges que te ofrecen cursos de inglés y todo eso. No, yo lo aprendí yo solita, viendo televisión en inglés, escuchando música en inglés, escuchando la radio en inglés, atreviéndome a hablar inglés. Así que yo creo que todo eso me motivó. Fue más la expectativa y la emoción de estar aquí lo que realmente me motivó para salir adelante y acostumbrarme. Yo también soy, en cierta forma, positiva. Y trato de vivir el momento y de pensar, bueno, hay que ponerle todo lo que puedas a lo que te tocó vivir. Pero como dicen los mexicanos, tienes que echarle ganas a lo que te tocó vivir. Y a nivel de proceso migratorio, ¿lo ves igual que cuando llegaste? ¿Crees que los retos son diferentes o son...? Como proceso pienso que es igual. Yo me vine para acá de una forma, por ponerle un nombre legal, ¿verdad? Yo vine para acá, mi exesposo, en ese momento mi novio era ciudadano, cuando yo me vine y nos casamos, fuimos a inmigración y todo eso. Y dijeron, bueno, ella es tu esposa ahora, le vamos a dar su residencia por... Creo que fueron como tres meses temporal y después me la dieron permanente, algo así. O sea, todo tenía un paso a paso, un paso que dar, ¿no? Y a los tres años ya yo era elegible para tener mi ciudadanía y todo eso, aun cuando yo esperé, uf, añísimos para ser mi ciudadana. Yo me vine a ser ciudadana hace como tres años atrás, algo así. Pero como proceso creo que es el mismo. Una vez llegas así por, como quien diría, por legal, pues. Pero para todas aquellas personas que tienen que venirse forzosamente o porque estuvieron obligados huyendo de persecuciones o porque en sus países ha sido difícil y no pueden tener una calidad de vida y deciden venirse para acá y no les importa quedarse aquí indocumentados, pienso que para esas personas el proceso es ahora mucho más difícil. ¿Por qué? Porque yo siento que el sistema de inmigración antes era más tolerante, más permisivo y ahora no es tan tolerante, no es permisivo. Tristemente se le está dando una imagen al inmigrante y al inmigrante indocumentado sobre todo, que no es realmente lo que ellos son y lo que ellos valen y lo que aportan a este país. Entonces sí pienso que para todas aquellas personas hoy en día es mucho más difícil que antes. Sin decirlo mucho, hay como un desprecio y una persecución hacia los inmigrantes indocumentados que vienen hoy en día a este país. Como proceso creo que es el mismo. Creo que sigue, tienen que seguir los mismos pasos, tú sabes, para conseguir tus papeles aquí y todo eso, pero mucho más caro también, costoso hoy en día. ¿Qué etapas tuviste que pasar o superar para llegar a tu cargo actual en la escuela de Northville? Lo primero, lo primero que tuve que superar fue el idioma, la barrera del idioma, que esa es una de las cosas que yo considero que es cuando tú te vienes a este país o a un país extranjero, cualquiera, porque no tiene que ser Estados Unidos nada más. Un país donde tú eres inmigrante, tú tienes que, lo primero que tienes que tratar de hacer es aprender ese idioma, acostumbrarte a la cultura, conocer la cultura, integrarte con la cultura, sin dejar tu cultura atrás, sin dejar tus raíces atrás. Yo soy la primera que, en todos lados, soy embajadora de mi país y de mi cultura en general, no nada más de Venezuela, sino de todos los latinos y los hispanos. Entonces, lo primero, lo primero que tuve que superar fue eso, el idioma y acostumbrarme a la cultura. Una vez yo sentí que, bueno, más o menos ahí voy, fue quitarme los miedos, atreverme. Yo siento que mi vida aquí ha sido pautada, no solamente por mis metas, por las metas que yo me puse, ni nada de eso, sino por lo que me ha tocado vivir, por las circunstancias que me han tocado vivir y también por lo que es importante para mí. Por lo menos para mí, mi familia siempre ha sido lo más importante. Yo me gradué de fisioterapeuta en Venezuela. Yo era fisioterapeuta allá. Trabajé por tres años, creo yo, nada más, en fisioterapia. Y después me vine para acá. Entonces, aquí, para trabajar como fisioterapeuta, tenía que volver a empezar a estudiar. Eso era imposible para mí en ese momento. Y yo no quería dejar a mis hijos en guarderías. Entonces, en un momento de nuestra vida como familia, que hubo algunos retos económicos que tuve que salir a trabajar, yo dije, bueno, la única forma que yo puedo salir a trabajar y eso es trabajando en algo donde yo pueda traer a mis hijos. Entonces, comencé en una guardería. También en la guardería era perfecto porque yo decía, bueno, si no hablo bien el inglés, los niños, tú sabes cómo son los niños. Ellos son, ellos te corrigen. Entonces, era perfecto. Y como a mí me encantan los niños, trabajé con niños. Como fisioterapeuta, trabajé con niños. Y en las Nifunifá también trabajé con niños. Entonces, para mí los niños siempre han sido, yo los amo, me encantan. Después trabajé en la guardería. De allí salté a una escuela de inmersión de español que existía, todavía existe, que la acababan de inaugurar ese año en Indianápolis. Y necesitaban personas que hablaran español, personas nativas, que hablaran español para trabajar en cada uno de los salones. Porque ese programa de inmersión de español era para niños americanos, pero que se les iba a impartir la educación en español y salían bilingües. Salen bilingües todavía, salen bilingües escribiendo, hablando, leyendo, todo. Son totalmente bilingües. Es un programa buenísimo, que me encanta. Todavía sigue ese programa. Entonces, trabajé allí por varios años. Después, como te dije antes, la vida cambia. Me tocó venirme aquí a Michigan. Aquí en Michigan es empezar de cero. Porque en este país es tan grande que cada estado es un país pequeñito, como un Venezuela, otro Venezuela, otro Venezuela. Entonces, bueno, aquí me metí también en las escuelas. Y yo siempre he sido de las que, si yo voy a hacer mi trabajo, lo hago bien. Y doy todo lo que yo pueda y más. Y siempre ha sido con la perspectiva también de esperarme, de que me tomen en cuenta, de que vean la calidad de persona que soy. Entonces, así me fui dando a conocer dentro de las escuelas aquí, y cuando se abrió un cupo para ser asistente de maestro en ESL, que es inglés como segundo idioma, allí me buscaron a mí y me dieron el cargo a mí. Entonces, así fue como terminé trabajando en las escuelas. Ha sido un proceso de sube y baja, porque también estuve de intérprete en varios hospitales, y eso que me fascinaba, porque era como combinar la parte médica que me gustaba de fisioterapia y eso, y ayudar a los hispanos aquí, ayudar a la comunidad. Yo me sentía muy bien trabajando en los hospitales, pero me requerían que trabajara casi que las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y cuando yo pedía vacaciones para estar con mis hijos, me las negaban. O sea, no eran flexibles, ¿entiendes? No eran flexibles. Y para mí, tener a mis hijos custodia ha sido siempre muy importante. Yo no los dejo así, no los dejé nunca ni solos por mucho tiempo, ni cargo de otras personas desconocidas, ni nada de eso. Entonces, pues yo regresé a las escuelas, y así fue como, pues poco a poco. Es dándote a conocer, es dando lo mejor de ti, siendo el mejor trabajador que pueda ser. Eso siempre me lo inculcaron en mi familia. Si seas zapatero, vas a ser el mejor zapatero de la zona. Entonces, yo siempre he tratado de ser la mejor en lo que yo hago. Y yo creo que eso me ha ayudado a subir y a lograr cosas. Pues sí, lograrlas porque son metas mías, pero también porque la vida me ha presentado esas oportunidades. Y ahora también me estoy graduando ya con la licenciatura de educación porque me dieron una beca en el gobierno federal y pude lograrlo. O sea que todo ha sido viendo las oportunidades, buscando las oportunidades, aprovechando las oportunidades. No es fácil, no es fácil. Es mucho trabajo, es sobrepesar qué es lo que es importante para ti. Yo no mido los logros con el dinero que yo pueda estar ganando o con la riqueza que yo tenga, sino con lo que me llena a mí y con lo que yo puedo aportar. Esos son mis logros, así como yo mido mis logros. Sé que enseñas inglés como segundo idioma. ¿Ser hispana te da la oportunidad de educar desde tus valores culturales? Siempre, toda la vida. Yo enseño siempre desde mis valores culturales y los comparto con los niños, con los padres, con todo el mundo. Con los maestros, con los administradores, con quien sea que yo me topo. Yo siempre comparto mis valores culturales y mis valores hispanos y mis valores como persona y en las cosas que yo creo, pues, siempre, 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 siempre. Yo no dejo de pasar esa oportunidad. ¿Qué recomendaciones le das a las hispanas que están recién llegadas a este país? Lo primero que yo les digo a ellas y a todas cuando me preguntan es, aprende el idioma. Aprende el idioma porque aprendiendo el idioma se te van a abrir muchas puertas. No es fácil, es difícil. A unos nos cuesta más que a otros. A unos se nos hace más fácil que a otros. Pero no importa. Si se ha machucado, apréndelo. Apréndelo porque te vas a dar a entender y eso te va a abrir muchas, muchas puertas. Eso es lo primero que yo les digo. Después, no tengas miedo. Atrévete. Darte a conocer. Sé una embajadora de tu cultura en este país. Y siempre da lo mejor de ti. Trazate metas. Y esas metas, si tú trabajas por ellas, las vas a conseguir. Aunque a lo mejor a la mitad del camino vas a tener que reconsiderarlas y cambiarlas un poco. Pero siempre ten un norte. Mucha gente a lo mejor te va a decir, mira, no, eso no es posible. Mira, no. No, infórmate. Tú infórmate. Tú busca. Tú forjate tú misma el camino. Forjate tú misma. Y otra cosa que yo le digo a todos los hispanos, no nada más mujeres, a todos. Todos los hispanos les digo, no trates de ser más vivo que el sistema. Sigue las reglas. Este país funciona porque... Y no es que sean robots, no. Aunque a veces uno dice, ay, Dios mío, pero es que no piensan. No pueden pensar un poquito más allá porque sí sucede. Sí sucede. Uno como hispano está acostumbrado a buscarle solución a todo rápido y eso. Eso es una cualidad muy grande que tenemos. Pero no abusando del sistema. No abusando de las cosas que te ofrece el sistema. Porque al tú abusar del sistema, le vas a truncar el camino al que viene detrás de ti. En vez de abrírselo. Y esa es la idea. Que todos nos ayudemos y todo. Eso es otra cosa que yo digo siempre. No trates de burlarte del sistema. Sigue las reglas. Infórmate. Hay oportunidades para todo el mundo. Hay oportunidades. Pequeñas, grandes, como tú las quieras, pero sí las hay. ¿Qué valor agregado ha dado a tu vida ser una migrante hispana en los Estados Unidos? Algo que me ha ayudado muchísimo el ser hispano aquí en los Estados Unidos es me ha ayudado a abrir los ojos. Me ha ayudado. Tú sabes, uno, y no es nada malo en los Estados Unidos. Yo creo que cualquier inmigrante en un país diferente, cuando estás en un país diferente que no es el tuyo, te abre los ojos muchísimo. Te hace desquitarte del etnocentrismo que muchos tenemos. Pensamos que la cultura de nosotros es la mejor y que la cultura de nosotros es la que es y es la que es realmente la que vale. Bueno, así piensan los americanos también de su cultura. Y así piensan los europeos, los españoles, todos, cada quien amamos nuestra cultura y pensamos que es la mejor. Pero me ha enseñado a respetar a otras culturas, a aceptarlas, a valorarlas. Porque todos en este mundo tenemos un granito de arena que aportar. Y porque tú hagas las cosas de una forma diferente. A mí no quiere decir que eres mejor o peor. También otro valor agregado que me ha dado es que yo he conseguido aquí gente muy generosa, muy buena, que se han convertido en mi familia aquí también. Y que todos nos ayudamos y todos estamos tratando de apoyarnos el uno al otro también. Otra cosa es que aprecio más la vida. Aprecio más a mi familia. Aprecio más los momentos esos que yo puedo vivir con ellos. Los momentos en los que puedo ir a Venezuela y estar con mi familia. Los aprecio más a todos. También he aprendido a ser más consciente de las cosas que hago, por qué las hago, informarme más. Yo siento que toda mi vida, lo que he adquirido, lo que he aprendido en este país es un valor agregado a mis vivencias, a todo lo que he vivido aquí. He reforzado mis raíces venezolanas. Ah, el ayudar a la comunidad. Para mí eso es importantísimo. Involucrarme con la comunidad. Y cuando tú te involucras y ayudas, no nada más estás dando, estás recibiendo muchísimo también. Entonces todo eso es un valor agregado. La vida, cada respiro es un valor agregado. Así que... ¿Qué aciertos repetirías y qué errores evitarías durante el proceso de mudar tu vida a otro país? Yo pienso que yo repetiría todo. Porque yo soy quien soy por todo lo que he hecho. Mis errores no me han definido a mí ni me definirán nunca. La forma en como yo trabajo esos errores o los supero o cómo me enseñan en la vida. Eso es lo que me define a mí. Y mis logros, todas las cosas positivas. Entonces yo creo que yo no cambiaría nada. A lo mejor algo que sí cambiaría es que cuando yo estaba en Indianápolis, que estaba todavía súper jovencita, un señor, el papá de una amiga mía, que yo lo quiero muchísimo, él me decía, María Virginia, empieza a estudiar algo, lo que sea, agarra si sea una materia nada más. Ya yo hoy en día tendría yo creo que dos licenciaturas o dos diplomados o lo que sea. Y no la escuché en ese momento porque yo decía, no, fíjate, esas son oportunidades o mensajes que no viste. Entonces eso es lo único que yo cambiaría. Empezar a estudiar desde más temprano por mi cuenta. Y eso es un consejo que yo le doy a mucha gente, a muchos jóvenes. Cuando yo le digo, agarra si sea una materia. Y en un abrir y cerrar de ojos, cinco, diez años pasan así y vas a estar graduado. Porque si no puedes pagarte una carrera en un semestre completo con cuatro o tres materias, agarra una. Y una y una y una y una y una después vas a estar graduada en algo. Y yo hubiera estado graduada hace varios años atrás. Pero como te dije, para mí era más importante mi familia y estar con mis hijos. Atender a mis hijos y a mi esposo en aquel momento, mi exesposo hoy en día. Por eso fue que te dije al principio que mi vida yo la he vivido de acuerdo a lo que me ha tocado vivir y a las circunstancias que se me han presentado. Entonces hoy en día todavía estoy estudiando, pero ya me voy a graduar. No he dejado de trabajar nunca. No he dejado de proveer para mis hijos cuando he tenido que proveer. O para mí misma, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos, hablando de los valores agregados y todo eso. Pues tengo una vida en cierta forma cómoda. Tengo un techo, tengo mi carro, tengo mis hijos que se graduaron, que son ya profesionales. He logrado muchas cosas. De todo lo demás, yo pienso que soy quien soy por lo que he vivido. Todo lo bueno y todo lo no tan bueno, porque a mí no me gusta llamar las cosas malas. Son las cosas que no han sido tan buenas. Parte de ser positivo. Si te tocara volver a Venezuela, ¿volverías a escoger a los Estados Unidos como tu país de destino? Yo pienso que sí. Yo he tenido una vida buena, una vida feliz. Tengo a mis hijos que son de aquí, nacieron aquí en este país. Yo no puedo emitir opinión de lugares que a lo mejor he conocido nada más de vacaciones. Porque yo he ido a Europa de vacaciones, he ido a Centroamérica de vacaciones. Pero no he vivido allí. Yo lo que conozco es esto. Si Venezuela no hubiera cambiado tanto, no me hubiera venido. O me hubiera venido, pero nos hubiéramos regresado. Y hubiera sido feliz yo. Una de las cosas que más añoro es no haber podido darle a mis hijos esa vida en Venezuela. O de poder ir todos los años a ir a ver a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Que ellos crecieran con sus abuelos al lado. Que eso para mí es algo muy importante. Eso es un amor muy importante. El de los abuelos, el de los primos, el de los tíos. Porque es un amor diferente al del amor de padre. Entonces eso es algo con lo que mis hijos no crecieron. Y que yo lamento que ellos no hayan crecido con eso. Y si estando en Venezuela me hubiera tocado salir, pues a lo mejor sí me hubiera venido para acá. Pero es porque es lo que conozco. Y me ha ido bien. Gracias a Dios. Yo pienso que cualquier país donde tú puedas tener metas, superarte y realizarte, es un país bueno que debes aprovechar. Y aprender de ese país, ser parte de ese país, dar a ese país y recibir de ese país. El que sea que tú escojas. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. Una persona que te inspire. Mi mamá. Algo en particular de tu mamá que nos quiere acompañar. Toda ella. Toda ella. Yo soy quien soy por la forma en que ella nos enseñó. Soy una luchadora. No me he dejado vencer con las adversidades. Mi mamá ha sido una gran guerrera. Y ella nos enseñó a ser guerreros. Un valor que no estás dispuesta a negociar por nada del mundo. Mi valor más grande es mi familia. Como te habrás dado cuenta, la nombro cien veces cada vez que hablo. Y a través de mi familia, la comunicación, la honestidad, la responsabilidad, el respeto. Yo eso no lo cambio por nada. La generosidad. Porque este país ha sido generoso conmigo. Y yo he sido generosa con el país también. Y con todos los que me rodean. La generosidad es algo que mi mamá y mi papá nos inculcaron. Es así que lo tenemos aquí grabado. La generosidad. La amabilidad. Tener dolor por la otra persona también. Entender a los otros. Si tuvieras una lámpara, sí, de aladino. Una lámpara de qué le pedirías al genio. Bueno, yo creo que te lo dije antes. Vivir más momentos con mi familia en Venezuela. Eso es lo único que yo pediría. Que mis hijos hubieran podido saborear lo que es o lo que era la Venezuela en la que yo crecí. Y saborear a los primos, a los tíos, a los abuelos. Eso es lo que yo pediría. Porque una vez tú tienes a tu familia y tienes el amor de tu familia y todo eso. Todo lo demás se supera. Es añadidura. María Virginia, ¿algo más que te gustaría agregar? No hay que tenerle miedo a la vida. Y donde la vida te ha llevado es donde tú tienes que estar. Eso que te tocó vivir, vívelo a plenitud y aprende de eso. Eso es... No podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Porque el miedo nos pone a trabajar. Y lo único que podemos vencer el miedo somos nosotros mismos. Nadie puede cambiar las cosas por nosotros. Si no, nosotros somos los que tenemos que tener las riendas en nuestras vidas. No es fácil. La vida te da a veces muchos golpes. Uno cae en depresiones. Mi vida no ha sido ni perfecta ni bella todo el tiempo. Trato de hacerla bella y perfecta. Pero no lo es. Ni la vida en nadie es así. Está llena de imperfecciones, de retos y todo eso. Pero hay que tratar de dar lo mejor de uno. Y de uno decirse a sí mismo, sí puedo. Así como dicen aquí, one day at a time, un día a la vez. Yo a veces digo, one minute at a time, un minuto a la vez. Porque la vida te da retos y te da golpes a veces. Pienso mucho que Papá Dios nos protege, Papá Dios nos guía también. Y yo le digo, tú me metiste en esto, tú me ayudas a salir de esto. Entonces, así voy andando. Mira, Virginia, excelente consejo. Gracias por abrir las puertas de tu vida. No, a la orden, a la orden. Yo siempre he dicho, si yo puedo ser un ejemplo para otros o puedo ayudarlos de una u otra forma. Esa es mi misión aquí en mi vida. María Virginia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar. Y espero verlas de nuevo en los correos virtuales de hispana realizada.com o en persona. No olviden suscribirse. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.